Te voy a hacer una pregunta. Una vez tú te postulaste a la diputación, hubo un momento en el que tú dijiste, o sea, no, 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 espérate, que yo quiero, porque yo no sé si yo quiera llegar hasta al fondo, porque una vez inicias una carrera política, ya no hay vuelta atrás, o sea, la gente te pide y tú al final estás para servir. Sí, yo te diría que es como en todo. O sea, no todos los días son azules y con el cielo despejado. Hay días que, como el de hoy, amanece con un movimiento de tierra. No, muchacho, mira. Yo me levanté a jorado, fue, ¿qué es lo que está pasando? Mentira, te remenio a la cama, mamá. No, no, duro, duro, duro. O sea, hay días así, hay días grises, hay días que uno se levanta más desanimado. He tenido días que hasta me he cuestionado, y esto va a ser así siempre, o qué sé yo. Pero cuando pongan una balanza, al final siempre entiendo que tiene mucho más peso lo lindo, lo positivo, tú sabes. Y hoy estar en un oficio que siento honestamente que le ha dado sentido a mi vida, no estar en los bleachers, estar en el terreno de juego, trabajar en un sitio donde yo sé que lo que yo hago mucho o poco impacta en la vida de la gente, siento que le ha dado mucho sentido a mi vida. Entonces... ¡Mónchale, qué lindo se escucha eso! Hay días que uno amanece desanimado, pero recordar que habrán otros que también serán soñados. Tú eres un ser humano, y hay días grises, hay días más claros que otros. Yo siempre digo, Lisa, todo el mundo tiene su batalla. ¡Wow! Todo el mundo tiene su batalla en su cabeza. ¿Te has deprimido? ¿Tú en algún momento has sentido que estás, quizás que perdiste como el norte, pues un día, dos días, y como que no sabes qué vas a hacer? Hay días que uno se nubla, sí, sí. Yo te confieso que yo me he despertado y me he acostado ese día como desorientado, tú sabes, y ahora qué voy a hacer. O algún día que sin querer, qué sé yo, metí la pata con alguna declaración que di, porque uno no me tiene que abrir la boca para equivocarse. Sí, no, sí, no, y en las redes... Entonces, eso. Entonces, bueno, hay días que tú dices, oye, pero ¿vale la pena uno estar sometido a estas cosas? Y bueno, parece que sí que al final vale la pena porque no lo dejamos, seguimos esto. No, 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 y yo sé que sí que te espera un futuro brillante. Omar, tú sabes que ahora con las redes sociales basta con subir algo y aparecen un millón de comentarios, muchas son cuentas falsas, otra gente que simplemente lo hace por molestar o por joder, y existe lo que es el llamado bullying, que se habla mucho de eso. Pero yo quiero que me digas tú, tú sabes que en la política el término favorito es fulano es un corrupto, fulano esto, fulano no hizo nada. Es como que todos lo sellan con la misma palabra. ¿Cómo te sentiste tú en algún momento que llegaste, si llegaste a leer algunos comentarios que de repente podían referirse a tu padre, quien fue presidente de la República Dominicana, con esos señalamientos? ¿Qué te pasaba por la cabeza en esos momentos? Bueno, quizás como no era algo nuevo para mí cuando me inicié en política, sino que ya lo había visto en ocasiones anteriores, y sobre todo cuando tengo la convicción personal de que no se corresponde con la verdad, eso te hace la tranquilidad. Obviamente uno se aflige, tú no quieres jamás en la vida que diga nada ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus hermanos, ni nadie que tú quieras. Pero también comprender cuál es el oficio en el que estamos. O sea, al final del día las redes sociales y el tema de los comentarios es una opinión que la gente te regala. Te la regala, tú la aceptas o no. Claro. Tú la dejas ahí o no. En mi caso yo no borro comentarios porque también la gente se da cuenta. ¿Tú no borras? No, no, nada, ni los peores. ¿Cómo? ¿Pero por qué no? No, porque pienso... Ah, yo sí, yo borro. O sea, cuando son ofensivos. Claro, bueno, hay algunos que son muy respetuosos. Y eso, bueno, hasta sus bloqueaditas se pueden ganar, claro. Pero también yo pienso que es un espacio plural, democrático, en el que si tú disientes de mí, sobre la base del respeto, yo lo dejo. No hay problema porque eso es de equilibrio también. Pero bueno, sí, que es ello, es una de esas cosas. ¿Tú manejas tu cuenta o tú tienes un community manager que es quien te sube todo y tu risita? Dime, ¿por qué tú te ríes? No, yo, si tú supieras que yo publico yo todas mis fotos. Sí, en serio. Y también redacto mis... Omar. Pero te lo juro. ¿De verdad? Redacto mis mensajes también. Guau. Porque yo siento que nadie va a expresar mis ideas como las tengo yo. Qué bueno. Tú sabes, o sea, yo, qué sé yo, como que yo me siento mejor cuando yo te digo las cosas como literalmente yo las sentí en el momento. Sí me ayudan a responder mensajes. No, eso sí. En los mensajes directos. Y te entiendo, pero qué bueno que lo digas porque la mayoría de personas pensamos que los políticos no manejan su propia cuenta por un asunto que quizás no tienen tiempo o para evitar como que... Y mira como tú me dices que no, que tú eres quien sube todas tus cosas. Sí, soy yo. Tú tienes 31 años que acabas de cumplir. O sea, eres súper joven. Ya eres diputado. Pero yo nunca te he visto con una muchachita, con una mujer, con una novia. O sea, por lo menos no la has presentado públicamente. ¿Cómo está tu corazón? Bueno, mi corazón está disponible en este momento. Mira, me gustó eso. Está disponible. Está disponible en este momento. Pero a ti te llueven las mujeres seguro, Omar. No, para nada. ¿Cómo que no? Pero un tipo joven, inteligente, good looking, o sea, cultivado. Pareciera como si eso no es suficiente. Pero ¿qué buscas tú en una mujer? ¿O qué tiene que tener una mujer para que te robe el corazón y tú digas, va, aquí, me entrego? No, yo siento que soy un poco básico en ese sentido. O sea, no, de verdad, oye, que... No, no. ¿A qué tú le llamas básico? Te digo sincero. O sea, tengo, claro, yo, vamos a decir que uno busca cosas... ¿Cómo te gustan las mujeres físicamente? Físicamente, o sea, descríbemela. No, yo no tengo así... No, porque, vamos a ver. Es como dicen, primero te entras por los ojos, pero después tú... Pero por eso te digo. No sé, tú sabes, lo que pasa es que... Que se vean virtuosas, pero que se vean naturales, pero que se vean con curvas. Es que eso es muy subjetivo, lo que para mí llama la atención, para otro no. Pero bueno, en fin, yo lo que quiero, o sea, vamos a decir, me gustaría una mujer... Pero mira, 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 imagínate que te dicen, Omar, descríbeme a la mujer físicamente como te gustaría y yo te la voy a traer. Y ya después tú resuelves con lo otro. ¿Cómo tú la describes? No, una muchacha que esté en salud, que esté en salud. Mira, no me veas con esa. Mira, mira. Deja el mareo, pero dime. Dime, o es que tú estás... No, no, lo que pasa es que yo no tengo un tipo exacto. O sea, yo he tenido la oportunidad de salir con algunas chicas y no son iguales, tú sabes. Ay, qué variado el niño. No, entonces nada, como... Más que lo físico, te diría de verdad que yo me sienta bien. O sea, que conectes, que me sienta un vínculo real, que me hagas reír, que compartamos ideas, que yo entender su oficio, a lo que se dedica y que entienda lo mío también. Sí. Porque es una pelita. Sí. Entonces, mientras se den esas cosas como respeto y risa, yo pienso que el resto... Tú eres celoso. Lo suficiente. Me sorprendiste. Mejor dicho, lo necesario. Bueno, ¿cuáles son las cosas por las que tú pudieras celar a una mujer? ¿Celar a una mujer? Celar, pero en el buen sentido de la palabra, no tóxico. No, yo te diré, bueno, o sea, si de repente aparece un muchacho que le está escribiendo, eso no. Pero si yo veo que hay respuesta, bueno, pues eso es una alerta roja para mí. Ay. Si de repente... No sé. Y tú, entonces si es a ti que te llegan los mensajes, tú igual no respondes. No, yo soy muy correcto. Yo mantengo todo en el plano amistoso o profesional, tú sabes. La relación más larga que has tenido, ¿cuánto ha durado? Casi ocho años. Sí. Espérate. Yo soy muy estable, déjame decirte. ¿Y terminó hace cuánto? Hace como un año y medio ya. ¿Y qué fue? ¿Por qué terminó? Digo, no hay que mencionar nombres, pero ¿por qué terminó después de tanto tiempo? Cosas que pasan, ¿sabes? Y obviamente es una mujer que yo valoro mucho y quiero mucho y le deseo lo mejor en el mundo. Pero, no sé, como que no funcionó en el momento. No, no entendió quizás tu vida política. No, la entendía bien. Bueno, me imagino que sí, pero es ocho años. Ay, Dios mío. ¿Y no hay posibilidad alguna de regresar? Solo Dios sabe. Ah, sí. Esa puerta está todavía así, como que no se ha cerrado. Cuando una persona dice, no, he tenido invitados que me han dicho, no, se acabó y no, no, no. No hay nada más. Mira, tú sabes que tenemos la cultura de que los hombres dominicanos, o sea, la mentalidad, yo pienso igual de que ustedes, los hombres latinos, específicamente nuestros dominicanos, son... ¿Qué es mujeriego? ¿Qué es inquieto? ¿Qué son? Tú sabes, pícaros, coquetos. ¿Tú has ido alguna vez a una casa de cita? Y dime la verdad. Muchacho, alguna vez. No te voy a decir que no. Solo, solo. No, no, con los pana. Con los pana. ¿Y te gustó? La verdad que no. No. Te juro que no. No, no, o sea, fui porque, qué sé yo, era como... ¿Hace cuántos años? Era la moda en el momento de los muchachos. Yo tendría, no sé si 19, 20, 21 años, por ahí. Y bueno, había que ver lo que era, tú sabes. Pero está bien, que nadie te cuente. Pero no, 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 la verdad que no es lo mío, no me gustó. ¿Tú sueñas con tener una familia? Claro. ¿Te quieres casar? ¿Crees en el matrimonio? Totalmente. ¿Cuántos hijos quieres tener? Como tres, me gustaría. Le tengo nombre a dos de tres ya. Mentira, ¿cómo se llamaría? El varón, quiero que se llame León. ¡Me gusta! Y la hembra me gustaría Belén. Me encanta. Mira qué chulo. Belén Fernández. Oye, eso suena bien. León Fernández. No, mi amor, porque imagino. Ya, eso es. Oye, ese nombre. Belén Fernández. Me encanta. Me encanta, qué bello. Y hoy en día, ¿cómo es tu relación con tu papá? Buenísima. Siempre lo fue, pero ahora que estamos en lo mismo, ahora también hablamos de las ocupaciones que tenemos. Y entonces, bueno, entramos a veces hasta en discusiones de que yo mismo le digo, mira, yo entiendo que no es por ahí la cosa. Yo reconozco que tú has sido lo que yo no he sido, pero las nuevas tendencias son por aquí, por acá, y él me escucha, él también me dice, mira, Omar, sé menos informal, tú sabes, ponte tu trajecito siempre. Ay, 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 pero yo creo que eso te hace conectar más con la gente. Yo creo que, como tú dices, son otros tiempos quizás. Ahora hay, no que hay que dejar de ser formal, pero tú eres un tipo joven, tú tienes 31 años, o sea, tampoco tienes que mostrarte como que tan... Sí, yo creo que hay escenarios. Sí. Para él, un domingo cualquiera es un escenario perfecto para ponerse un traje. ¿Cuántos trajes tiene tu padre? ¿Tiene que tener como cuántos? No los he contado, él repite, obviamente, pero... Sí, pero hay una inversión en trajes. Debe tener dos o tres. Ay, Dios mío. No te muevas. En breve más de Entre Nubes y Fuego, The Show.